¿Por qué no lo vayan a dañar? Por la gran cantidad de aguacate que hay en el mundo, aparte de que se está produciendo aguacate de muy bajo calibre, de 120, 130, 140 gramos, y ese está inundando el mercado, y el calibre de grandes es muy poco, porque con los calores y la falta de lluvias, no creció el aguacate. Entonces, la producción también bajó bastante cada huertas, este año van dos años malitos, esperemos que el siguiente año nos recuperemos, pero como lo que se prevé, que sigue el niño, siguen los calores, sigue la sequía el siguiente año, entonces a lo mejor también va a ser un año difícil. Este, todavía el mes pasado estaba en 18, 19 pesos, este mes es, en enero ya empieza a subir por el efecto del Super Bowl, este, tenemos unos precios de 20, 25 pesos, 28, pero años anteriores a 50 pesos, entonces hay una gran diferencia, y aparte la calidad y la cantidad que producimos ahora mismo. Sí, o sea, la competencia con otros países nos han hecho que, en Estados Unidos, por falta de acuerdos entre los productores de Jalisco y Michoacán, hubo un problemita por ahí en mayo del año pasado, y entramos tarde a Estados Unidos, en ese momento Perú aprovechó para entrar a Estados Unidos, y nos, y no hubo mucha venta, por lo mismo, entonces en vez de ser un beneficio, nos perjudicó, tenemos que mandarle a Europa, ahora con Europa sabemos que tenemos muchos problemas para los cobros, muchos compañeros, muchos compañeros empacadores tuvieron problemas para cobrar, muchos tienen problemas para pagarle a los productores, traemos deudas de empaques, de algunos empaques con productores, entonces si es una cadenita que nos está pegando bastante, esperamos de mayo para adelante que mejore. Sí, no lo recuerdo ahorita, pero sí hay bastante aguacate, sí tenemos, yo creo que vamos a tratar de sacar lo más que se pueda por el precio, este, lo que quede, lo que quede de resto de aguacate, sacarlo ahorita, para que tenga buen precio. Ya más para terminar el de la reunión.